Para simplificar nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿se pueden entre 2? Sí, porque para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par y los dos terminan en par. Así que a cada uno, entre 2, 54 entre 2, 27, 66 entre 2, 33. Ahora ya no se pueden ambos entre 2, pero sí ambos se pueden entre 3. Entonces, 27 entre 3, 9 y 33 entre 3, 11. 9 y 11 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número. Por ejemplo, 9 solo se puede entre 3, pero 11 no se puede entre ese número, por eso, ahí termina.